Danny Boyle es un director que a mí me fascina. A cada película que veo más me gusta. Tiene Trans, tiene Sunshine, tiene 127 horas, tiene Slumdog Millionaire, tiene 28 días después, tiene Transporting, tiene también La Playa, que me gusta menos. Bueno, aquí cambia de género de nuevo y se mete la biografía de un personaje mítico en el mundo de la informática, este cofundador de Apple llamado Steve Jobs, que murió hace poco, víctima de un cáncer. Bueno, sobre este personaje, hace un par de años tuvimos una película llamada Jobs con Aston Kutcher, yo no la vi. Tampoco es que haya leído que sea demasiado buena. Bueno, aquí lo interesante es que Danny Boyle cuenta con unos miembros muy buenos. Tiene un guión escrito por Aaron Sorkin, que trabajó en otra película muy oscarizada, que es La Red Social, de David Fincher. Cuenta con un reparto de actores sobresaliente. Es una película muy orientada hacia los Oscars. Tenemos a Michael Fassbender, que me encantó por Shane, por Prometheus. Le veremos en la secuela de Prometheus, en esa Prometheus 2, alguien en Covenant, interpretando a dos robots. Tenemos a Kate Winslet, conocida por Titanic, ahora está haciendo la saga de Divergente. Tenemos al cómico Seth Rogen. Y tenemos a Jeff Daniels, que hace poco le vimos en la película Marte. Bueno, esta película que nos cuenta la vida de Steve Jobs, su argumento pivota sobre tres momentos de la vida creativa de este personaje. Tenemos el año 1984, el año 1988 y el año 1998. En el primer año estaba presentando el Macintosh, en el segundo otra computadora llamada Next, estaba fuera de Apple, y en el tercero estaba nuevamente en Apple presentando el iMac. Bueno, la película no nos muestra o no quiere centrarse en lo que eran las presentaciones ante el público de esas computadoras. No, todo ocurre entre bambalinas para que conozcamos al personaje, cómo era, cómo se relacionaba con sus compañeros, con sus jefes de Apple, e incluso con su hija y con la madre de su hija. Y bueno, pues en ese marco tenemos a un Michael Fassbender épico, sensacional, brutal, su interpretación en esta película. Si queréis ver un ejemplo de una actuación sobresaliente, por favor, tenéis que ver esta Steve Jobs. Me quito el sombrero ante Michael Fassbender y directamente me entrego a él para darle el Oscar este año, porque su papel es sensacional. Tenemos a Kate Wiesel, que hace también un buen trabajo, como esa directora de marketing. Tenemos a Jeff Daniels, que está muy bien. Tiene una escena de diálogos con Michael Fassbender, con escenas flashbacks del pasado, ¿no? Que me ha encantado. Tenemos una película a nivel de dirección también muy buena, con ese típico aspecto visual que le mete Danny Boyle. Es un director que, bueno, aporta su estética a nivel de imagen. Fijaros que tenemos tres puntos, ¿no? O tres actos en la película. Uno en el año 88, otro en el 84, el primero, y el último en el 98. Bueno, pues cada uno de ellos tiene un tipo de imagen. Tenemos un uso de la banda sonora con temas originales, pero también con otros temas clásicos que potencian las escenas de diálogos. Unos diálogos súper trabajados entre todos los personajes. Es una película que no ahonda en su enfermedad. No, directamente se nos dibuja más o menos cómo era el personaje. Está muy bien presentado, a pesar de que yo no sé cómo era realmente Steve Jobs. Según he leído, los diálogos son un poco inventados, ¿no? Bueno, se ha adaptado la biografía del año 2011, escrita por Walter Isaacson, para hacer el guión de esta película. Pero, según tengo entendido, pues son inventados. Y, bueno, pues no podemos decir que lo que vemos aquí, o lo que dijo, sea exactamente lo que ocurrió en la realidad. Pero, bueno, si queréis ver una película con magníficas actuaciones, con una dirección muy buena, de Danny Boyle, con una buena banda sonora, un buen apartado técnico, pues solo os puedo recomendar que veáis esta de Steve Jobs, porque yo creo que os va a gustar mucho. Mi nota va a ser un 8,5. Empezamos con fuerza, empezamos con un notable alto. Espero que os haya gustado el vídeo, y nos vemos en la siguiente. Un saludo. ¡Suscríbete al canal!